Servicio al centro del área gracias a Madrid Brasovic, Mateo Kovacic Madrid propone el espacio Está transitando el perímetro del área, buscando el espacio Perisic, le parece el CYBER PERI Junti Romero sigue de ese juego de mover la pelota de un lado a otro Y María Buena intercepción Lautaro Martínez Filtró la buena pelota ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos arriba! ¡Cuánto diferencia enorme! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez ¿Quién se iba a pensar que el Fideo y María, en vez de tirar un centro como normalmente hace, estaba a media distancia Sacó un remate impresionante y la arteria lo había pasado Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero la defensa suena en un espanto ¡Sis a tres! ¡Qué falta seguro! Ahora sacará tarjeta amarilla ¡Mira como por el cuerpo para defender el balón! ¡Liorel Andrés Messi! Le queda todavía media hora al compromiso ¡Ese es Leo Messi! ¡Messi ha regalado la pelota increíble! Acabo de regalar la pelota a Cunha ¿Qué te pasa, Bich? Nikita Modric Mateo Kovacic Redondo por Pazlic Podric Salvó al equipo en esta jugada Nahuel Molina Leandro Paredes ahora Rodrigo de Paul Buena pelota entre líneas, Echense Giovanni Rochimso Hasta ahí no más llegó el peligro Ella está aguantando el balón Tremenda posibilidad ahora La transición rápida Esto parecía bueno Pero perdieron el pelota Lautaro Martínez Y estiro de clima, Marito ¡Preciso Messi en el cintro! ¡Preciso Messi en el cintro! ¡Ahí está! ¡Preciso Messi en el cintro! ¡Preciso Messi en el cintro! ¡Preciso Messi en el cintro! A la niña de los rivales Me parece van a empezar A pedir la hora Que pite el árbitro Que apague el juego ¡Preciso Messi en el cintro! Ahí tenemos la repetición Para que nos deleitemos Con este cintro Y fíjate que ahí Fernando tenemos El final de esta jugada Cabezazo impresionante ¡Gol! 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 Lleve el córner al centro del área. Ahora el peligro no lo dejan. ¡Es el Leo Messi! ¡Gol! A ver, volvemos al córner. ¡Gol! Tengo un vistazo al gol. Esto lo han preparado. La recibe Juti. El arroquero que apenas se la conforma con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. No hace falta ver las estadísticas. La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. La tiene Perisicis. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se puede venir la contra, ojo. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Perisicis. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Rodrigo de Paul. Ahí recupera la pelota en su área. Sigue adelante, buena conducción. Llevaba peligro esa jugada, pero que le recuerdo nada más. Lautaro Martínez. Aquí en el Lautaro. Leo Messi. Y sigue con la pelota. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Si estaba adelantada, era por muy poco, señor árbitro. Es una situación discusión en el cuadro biceleste. Se viene, trabaja, se va a ganar por el otro lado. ¡Qué buen centro! Le han perdido la pelota ahora. Pase filtrado. Pase filtrado. Por la Sousa. Y tras la barrida, saque de manos. Mirá cómo pone el cuerpo para defender el balón. A jugar al fútbol con las manos ahora. No habrá más posibilidades hasta acá llegar. Y volviendo unos minutos de atrás, vuelvo a recordar esa gran parada que hizo este arquero, cuando el gol prácticamente estaba cantando. Si le vuelvo que el ataque es el momento ahora. Ahí está Lautaro Martínez. Ese es lo chenzo. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota era lo que él quería. Lástima que se desvía en el último momento. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. ¿Se va a bolsear? Y no hay forma de sacársela. Brozovic. Ese es Modric. Ese es Luka Modric. Este es Pasa, Rich. Quedate con la pelota, le dijeron. Díbala. Ahí está Lautaro Martínez. Ahí tiene la pelota por ahora. Ahí tiene la pelota. Toma la cuña. Ahí va Lautaro. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Lobre. Se va la pelota lateral después de esta pésima ejecución en el pase. Ahí la maneja la junta. Pero Díbala tiene compañía. Era bueno el ataque. Eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ahí está resguardando bien la pelota. Toda una y cuando tiene presión. Lautaro Martínez. Y la rodilla con el gol. Alzauelo. Corría con la pelota pegada. Aún con esta absoluta posesión de galón. Aplausos. A manos. ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! Mueve la pelota y demás. De Paul, acá está. Fue diferente el correr. Era Rodrigo de Paul. Viva lo reciben sus compañeros. Lautaro Martínez. Estamos cerquitos de esto. Y lo ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Ahí la jugaron la torta. La recibe Kuti. Pasa la bolsa de Kuti Jr. Le saca pintura el trabiseño. Termina así la jugada. Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Avanza sin parar. Kramaric. ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Eso se llama proteger el balón. Un regalito para el rival. Mateo Kovacic. Bueno, el puerto pintar por el balón. Corto, corto. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic. Kramaric. Esta jugada que no avanza y es gracias a Dybala. Este es Pasa, Luis. En todo su esplendor el tío Martín es formidable. ¡Adiós! 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 Córner que juega en corto. ¡Se reace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Cubre bien esa pelota! Quedan ocho minutos por jugarse Rodrigo de Paul Con ella, Paulo Dybala Y Cislo Chilzo ¡Ojo el remate! Bien, por el guardameta que aleja la amenaza Sí, todo el anquero Podemos decir que es decente Pero bien, ganar esa Tiro de esquina al centro del área Sigue el peligro después de los remarones Domina Cuña ¡Gol! ¡Coyote lo más! ¡Coyote lo más! ¡Imparables de verdad! Y esto no nos remonta nadie Señores, a este nivel Estos errores Lamentablemente podemos decir Que no los pueden perder Porque despejeron una pelota Tal y como viene O como sea, la tenés que despejar No El equipo no la pudo sacar de ahí De esa zona de peligro Y además Se aprovechó para marcar La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Verisic Mira como pone el cuerpo para defender el balón ¡Cramay! ¡Gran zampado de Martínez! ¡Gran zampado de Martínez! ¡Gran zampado de Martínez! El tiro de gira, lo juegan a Lomas. Loteo Kovachis, buen bloqueo. Loteo Kovachis, buen bloqueo. La juega y cerca. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Loteo Martínez, que barba, cortando el ataque peligroso. Vivala. Ya no tiene la pelota argentina. Ahí tratando de cuidar el balón. Loteo Kovachis, hay espacio suficiente para avanzar. Y ahí está, así se pierde un contraataque. La pelota es de Dybala. Ahí está Lautaro Martínez. Un bloqueo fantástico ha salvado su equipo. Iván Perisic. Pelota de Iván Perisic. Y sigue con la pelota. Echa el cuerpo, amigo, tiene que protegerla. Loteo Kovachis. La pelota que es suya. Ángel Correa. La maneja Luchilso. Y ahí le quedó la pelota hermás. Kramaric. La redonda para Pácerich. Ya tiene compañero Circa. Kramaric. Modric controla el paseo. Ahí tiene la pelota. Fue de Pácerich. Ahí se viene Pácerich. Modric. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Leandro Paredes. Dybala. Marcos Acuña. No llegan a apurar. Mantiene la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Le costó, pero sigue rodando. No hay manera que le quiten la pelota. La tiene Perisic. Kramaric. Le pega la bola. Gol. Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Señores, esto del Tiki Taka lo vamos a ver repetido porque es divertido. Y encima genera situaciones de peligro. La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Dando. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, me imagino que se va a sentir mal, pero no es su culpa, lo sorprendió. Esa es una cosa de fútbol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. De no creer, se lo acabó en contra. Trágico momento para ellos. ¡Aquí me parece que la culpa no la tienen solamente el que tuvo que pagar los platos rotos! ¿Por qué? Porque si es un gol en contra. Yo creo que la tienen todos aquellos que estaban defendiendo por no estar atentos. Ha caído una catarata de goles en este partido. Rodrigo de Paul. La tiene Lautaro. La pelota que busca Dybala. No falta nada. El próximo puede ser el que dicta bien el resultado. Viene el siluato del árbitro, señores. Se termina el partido. Nos vamos a 30 minutos de alergue. Ahí está Lautaro Martínez. Excelente bloqueo. ¡Gol! Nada más que nada por hacer con el alto vacío. Aguanta bien esa presión, la cuida. ¡Ay, Madre María! A los que está llegando, Angelito de María. ¡Ese es lo que sí! ¡Le queda! ¡Gol! ¡Tres de defensa! Luka Modric. ¡Gol! 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 Angelito de María. Quería, pues, ahí lo tiene. Tres goles formidables para este talentoso jugador. ¡Aplausos! 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 Lautaro Martínez Pintra una buena pelota Le pegó Una maravilla Tres tantos arriba Preciso Messi en el centro Ahí está Sigue el peligro después de los preparadores Gol, cayó otro nomás Imparables de verdad La tiene Perisic Kramaric Kramaric Gol Un poco tarde le ganó Bueno, al entero Después de vibrantes 90 minutos Ahora le damos un poco más A estos dos equipos Para que siga la batalla Uno de estos buscando el triunfo La larga Gol Pinta y tiro leve para Argentina Tiro leve para Argentina ¡Tiro verde para Argentina! ¡Papá! ¡Papá! 100 minutos ¡Papá! ¡Papá! cubre bien esa pelota momento de tomar una decisión para el señor referí protege bien la pelota pero ojo que sola no va a poder hace bien para guardar esa pelota le queda el balón a la Argentina Correa se le fue el balón fuerte Susa que bien que pasa en la pelota ahí está recordando que en la pelota uno y cuatro tiene presión muy bien Martínez ha recuperado muy bien valiente que hizo el arquero es el Nicolás regoló el balón gol no cabra la ventana para vernos cerca al final hay tiempo aún pero están más cerca de llegar al sueño bueno señores esta jugada se la vamos a tener que poner a aquellos que quieren porque la equivocación del arquero se lo vuelve en contra y casi ya se llegó Amplio marcador en esto que es un festival de goles Número 9, Angel Correa. El balón involucrando a Perisic. Para impedir ese cintro. Correa. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. La tiene Perisic. Lo dejó en el tabino. Perisic. Guarda con ese, qué buena. Adiós al centro, adiós al peligro. Rodrigo de Paula. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Lautaro Martínez. Ahí va la altura. ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! ¡Viva Lola! Se les acaba de escapar una posibilidad Zankriar Kov Se ilusiona con esta posibilidad ¿Cómo van tocando la lucha? Kramaric Correa ¡Qué buena acción! Berna Sosa Recibe Igon Perisic ¡Buena pelota a la espalda! ¡Ojo! Pero el equipo rival detiene esta pelota Marcos Acuña Lisandro Martínez Rodrigo de Paul Aquí está Lautaro Ángelito Correa ¡No! Tapa bien el balón Lautaro Martínez ¡Ahí está Lautaro Martínez! ¡La chance por el botón! ¡No! 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 Kovacic El turno de Mateo Kovacic Intercepta bien Consiguen el balón Rodrigo de Paula Está subiendo 100 atacante, para aliviarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Rodrigo de Pauli. Ahí la maneja la joya, Jordi Bala tiene compañía. Esa pelota parecía llevar peligro. Escusando el cuerpo para mantener la pelota. Alicuasalitz. Está ahí para Kramaritz. La tiene felices. ¡Esto es gol! Salvó al equipo en esta jugada. Sin nada que discutir, el primer penal en la cancha lo está señalando el árbitro. ¡Esto es gol! ¡Ojito! Y volvemos a ver la competición, el gol que no va a curar todas las heridas, pero menos, va a traer y viajar a la tribu. Es acá como llegamos al final, el primer chico se termina. ¡Bien! El primer tiempo del alargue. Aguanta bien esa presión, la cuida. Ahí va De María. ¡Gol! ¡Gol! Balón que está llegando, Angelito de María. ¡Ese es López y! ¡Lo pega! ¡Gol! ¡Gol! Luka Modric. ¡Gol! ¡Gol! Angelito de María. Querías más, ahí lo tienen. ipro con el formidable ¡Gol! Leandro Paredes Messi que controla la pelota ¡Basta y gol! ¡Gol! Lautaro Martínez Filtró una buena pelota ¡Me pegó! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos arriba! ¡Preciso Messi en el centro! ¡Ahí está! Sigue el peligro después de los jugadores ¡Gol! ¡Caño otro la base! ¡Imparable! La tiene Messi ¡Kramaritz! ¡Lutino Ravaditz! ¡Gol! ¡Un poco tarde, ¿no? ¡A el entero! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra. Y pensar, Fernando, que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar la pelota. ¡Qué equilibrado estaba! Ahí nomás se cortó el ataque. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Aramillosa acción defensiva. ¡Ambicioso el pase. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic. ¡Oh, bueno, la pelota por arriba. No despeja bien la pelota. 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 Pelota fácil. Estaba pidiendo por apoyo. No despeja bien la pelota. No despeja bien la pelota. No despeja bien la pelota. Salizó mal. Salizó mal. Enormes paradores. Es una de aquellas para ganar el partido. Rodrigo de favor. Tremendo descuido de este jugador. Tremendo descuido de este jugador. Y sigue con la pelota. Mateo Kovacic. Están metidos. El recurso del Nero Martínez para esta presa. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente sella la victoria. Decide cuál corta el jornal. Perisic. Mateo Kovacic. Va bien el cinco. Ocho minutitos. Están quedando las partidas. Así nomás se despidieron de la pelota. Ahí está. En ofensiva. El cuadro por acá. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno. Uno poniéndose de pie. Aplauden. No dejen aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. Y ahora se nos quedan siete minutos en el reloj. Manda en centro. Pero esta vez no le salió. Llamarec. Corta. Venga. Operando. Si lo termina bien Argentina lo puede matar Pero logra frustrar un ataque Que se veía sólido Peleando por mantener la posesión Esperando compañía Borna Sosa La tiene trícitos Era buena la intención pero le cortan el balón Ojo que se puede venir la contra Este chico es intratable No le sacan la pelota Nico está el grafico Mira Rodrigo Depol Está por el empate ¡Gol a la gente entera! Se pone chico el empate en la pizarra El momento crucial del partido Estos señores no es casualidad Este equipo lo entregó durante la semana Y hoy vemos ese punto ¡Qué lindo gol! Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este ¡Mira cómo puede la pelota este muchacho Pero en la ciudad urbana la quiere tanto! No más miren el reloj Lo poco que está quedando Puede ser como en el cole ¡Gol gana! ¡Gol! Buscan el primer palo Lissandro Martínez Ángelito Correa Desde ahí le pega Y al partido le cayó Un peluchito parecía André Klamaritz No pudieron mantenerla Han logrado un tiro libre con esta falta Se va terminando la historia Y atento que en este ataque Lo quieren definir Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Y miralo como malo lo detienen No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Recibió a Talafico Y sigue con la pelota Con ella, Paulo Dybala ¡Gol! Como para salvarles el partido Difícil distancia Tan cercana Creo que todos pensábamos que no adentro Tras la igualdad Penales para decidir el partido Aguanta bien esa presión Aguanta bien esa presión La cuida Ahí va de María ¡Gol! Balón que está llegando Ángelito de María Eso es lo que sí Le pega ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres de limón! Luka Modre acquisition Gol Gol ¡Gracias! ¡Angelito de María! ¡Qué viejos! ¡Ahí lo tiene! ¡Tricoles formidables para este talentoso jugador! ¡Atleto de Angelito de Buenos Aires! ¡Gol! ¡Gan a uno! ¡Leandro Paredes! ¡Messi que controla la penaltad! ¡Acá el gol! ¡Gol! ¡Lautaro Martínez! ¡Filtró una buena pelota! ¡Le pegó! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos arriba! ¡Preciso Messi en el centro! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y ya la rival! ¡Sigue el peligro después del camarón ese! ¡Gol! ¡Coyó otro la base! ¡Imparable! ¡La tiene Perisic! ¡Cramarix! ¡Le pega la mano! ¡Gol! 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 ¡Corre! ¡Gol! ¡A menos! ¡Gracias! 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 Con la pelota le quedó el arquero Si no lo sabía patear Fue un parco lo cari abató Esos tiros son imposibles de acatar ¡Así lo convierte! Aparecen los flashes ya como si faltaran Ingredientes tranquilos y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces ¡Apres le abandonó! ¡Maravilloso! Formidables 6 golazos del pedal son así Con toda la presión de su equipo encima Saben que si lo falla se termina todo Chocaron otra vez con Carl Y Fernando este lo mete en la final Hay que aplaudirlo y felicitamos Asombroso encontrar a Ángel Di María jugando en este nivel Que no haya sido justo el empate para este equipo Bueno, vaya fácil, pero él tiene que estar contento Goles a su favor y la permanente búsqueda De asociarse con sus compañeros Aguanta bien esa presión, la cuida Ahí va Di María Gol